Hace tiempo que no tienes sexo. Pues esto es lo que necesitas. A ver cuántas conseguimos. A ver. Estoy recogiendo firmas para ver si consigo tener sexo. Me vas clara. Con la firma me parece que no. No, ¿sabes qué pasa? Que hace mucho que no tengo. Mira, ves. ¿Tienes alguien específico con quien lo quieras tener? Bueno, el truco es que yo me quedo con la firma y el mail que me das. Ah, te tengo que dar el mail. ¿No quieres? Estoy muy lejos de follar. No te merezco la pena. A lo mejor por Skype y eso. Tenemos una ONG que es Sexo sin Fronteras. Llevo un tiempo de sequía. Te lo presto. Te lo presto. Qué enrollado. Si me firmas aquí y estás dispuesto, pues nada. Nada. Pero con precaución, ¿eh? Sí, con precaución, por supuesto. ¿Me firmarías para ver si consigo tener sexo? No, pero es para que tenga sexo yo, no. O sea, tú si quieres o no quieres, no. Es que me tengo que ver en la obligación de pedir esto porque no hay manera. Busco firmas y mail. Así luego yo os escribo. Y si consigo gustarle alguna, pues eso que gano. Es que yo pensé, digo, joder, si les piden datos para niños y tal en el extranjero porque no voy a pedir yo para mí. No, no, no es una ONG. Esto es solo para mí y todo. Sí, mira, esto aquí me autorizas a utilizar tus datos para llamarte y eso. Bueno, o sea, que tengo alguna ya. Entonces me mando más el mail y ya. ¿Están grabando? No es con ustedes, sino simplemente para que yo pueda. A ver si vuelvo a tener sexo, que hace mucho que no tenga. No, no, eso no pasa nada. ¿Le importaría colaborar? Es que hay veces que una se ve en la necesidad de hacer estas cosas. Sí, sí, porque bueno, llevo ya seis meses de sequía y bueno, pues he decidido, pues voy a pedir firmas para que me ayuden. Y bueno, pues hago una selección y luego pues el interesado pues me ayuda. ¿No está interesado? Gracias. Entonces cojo, pues cojo los datos y luego yo hago una selección. ¿Esto que es de médico sin fronteras? No, no, esto es sexo sin fronteras. ¿Por qué no hay fronteras? Porque se lo digo a gente de aquí y gente de allá. ¿Y es que me ha dado risa? Ah, mismo me vale, sí. Ahí me vale. Qué suerte vas a tener hoy. Así yo te escribo y te digo, oye, ¿qué tal? Maite. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hay veces que hay mala suerte y... ¿Una chica como tú? ¿Sense eso? Bueno, hay veces que no hay manera. ¿Qué pasa? ¿Entonces me ayudarías? Sí. Sí, me firmas aquí y... No pasa nada. Muy bien, perfecto. Ahí, pues mi amable. Muchas gracias. Hasta luego. Parece un poco raro, pero... Bueno...